El Procurador Delegado para los Derechos Humanos se encuentra reunido con autoridades de alto nivel para tomar medidas urgentes frente al hacinamiento carcelario en Valledupar, el cual supera el 900%. En visita a las cárceles y centros de reclusión de Valledupar, la Comisión Extraordinaria enviada por la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, y liderada por el Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, encontró niveles de hacinamiento que superan el 97%, serios problemas de salud entre la población privada de la libertad y fallas estructurales en las instalaciones que requieren intervención urgente. Con esta información, el Procurador Delegado sostuvo una reunión en horas de la mañana con el fin de realizar una mesa de trabajo interinstitucional para definir medidas de atención y compromisos urgentes frente a la situación. El caso de hacinamiento más grave se encontró en la estación de policía, La Permanente, donde se encuentran privadas de la libertad 558 personas en un espacio con capacidad para 60, para un hacinamiento del 930%, que impacta seriamente las condiciones de vida y salud de las personas. Allí se presentan graves vulneraciones a los derechos humanos y hay un brote de tuberculosis. En la cárcel judicial del municipio, se pudo determinar que es una construcción con 52 años, cuya infraestructura requiere intervenciones inmediatas. Cuenta con capacidad para 256 privados de la libertad y en el momento hay 612 internos, 228 son condenados y 384 sindicados, encontrando así un hacinamiento de 245%. En el centro penitenciario de alta y mediana seguridad conocida como La Tramacúa, hay 1,498 personas detenidas y la sobrepoblación asciende al 3,2%. Allí, el equipo de la Procuraduría pudo establecer que se requieren mejoras locativas y en las áreas de preparación de los alimentos y en uno de los pabellones con capacidad para 160 personas, donde a la fecha solo hay 15 personas debido a la necesidad de realizar reparaciones estructurales. Finalmente, en recorrido por la Unidad de Reacción Inmediata URI de la ciudad, se evidenció que hay 60 personas privadas de la libertad, hombres y mujeres, en un espacio adecuado apenas para 15 personas, lo que significa hacinamiento del 300%. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.